¡Ey! ¿Qué? ¡Pastonería! Bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Carreras con el Ajax Y vamos a comenzar el primer episodio de un vídeo de esta serie Comenzamos la semana pasada en directo Y bueno, pues hicimos lo que viene a ser el mercado Hicimos prácticamente todo el mercado Todavía nos queda, estamos realmente a principios de agosto Podría haber alguna operación más, pero dependemos bastante de las ventas Y bueno, vamos a ver, vamos a ver Bueno, aquí ya está habiendo uno de los fichajes Pero vamos a enseñarlo todo bien, correctamente Este va a ser nuestro once titular, al menos de momento A no ser que haya alguna venta y podamos fichar algo Pero en principio, este va a ser el once para afrontar esta temporada Con Iker Casillas en la portería Como primer fichaje Bustos como lateral derecho Segundo fichaje, tenemos a The League y Blin como centrales Con Taglefi con el lateral izquierdo, son tres jugadores que se mantienen En el centro del campo tenemos una nueva incorporación también, que es Bers ¿Vale? Es el tercer fichaje para el once Y bueno, el tercer y último fichaje para el once Y Bers acompañado de John y Van de Beek Junto con Zijic, Neres y Tadic arriba Este es el once, ¿vale? Bers, Bustos y Casillas son los tres fichajes que hemos hecho para el once del Ajax La política de fichajes, ya la expliqué en el directo, la explico ahora de nuevo Ha sido la de fichar jugadores holandeses jóvenes, promesas Fichar jugadores de la redivis, jóvenes promesas también Y jóvenes promesas de equipos fuera de las cinco grandes ligas, ¿vale? He intentado no fichar jugadores de ninguna de las cinco grandes ligas Hablamos de España, Inglaterra, Italia, Alemania y Francia, ¿vale? Y bueno, de momento pues estamos cumpliendo Hemos fichado a Casillas como portero Un poco como homenaje a Casillas Y porque realmente era una gran oportunidad de mercado, ¿no? Por solo dos millones fichamos a Casillas Y la verdad un portero de 83 y media Que nos puede aportar bastante Sobre todo en esta primera temporada Que no vamos sobrados del presupuesto Después tenemos como lateral derecho a Augustos Que viene de la Liga Argentina, de Independiente Y tenemos a Verst Que viene de la Liga Belga, ¿puede ser? Viene de la Liga Belga, creo que sí Bueno, esos son los tres fichajes para el once de titular Pero hoy ahí no acaba la cosa, ni mucho menos Tenemos el equipo suplente Que es este de aquí, ¿vale? El equipo suplente que era muy, muy flojo Y que sigue siendo flojo, pero bueno, lo hemos mejorado un poco Tenemos en la portería a Onana Que evidentemente, bueno, pasa de titular a suplente Con la llegada de Casillas Tenemos a Masauri Como lateral derecho, ¿vale? Podría haber sido titular Pero bueno, tiene un punto menos de potencial que Bustos Así que, bueno, pues Bustos se mantiene Bustos se queda como titular, mejor dicho Y Masauri se queda como lateral derecho suplente Tenemos como centrales a Magallan y Sur Son los que venían 80 de potencial Magallan, 82 Sur Hay que entrenarlos, evidentemente, sobre todo a Sur Pero, bueno, es lo que hay Es que tampoco nos da para mucho más En el lateral izquierdo tenemos a Kelly Jugador que fichamos tiene 84 de potencial Aunque ahora tiene muy poca media Tiene solo 68 Hay que entrenarlo también, evidentemente Centro del campo para Son Que, bueno, es titular en el Ajax En la vida real, pero aquí va a ser suplente Junto con Palacios Que ya habéis visto que era uno de los fichajes Y Labiat, ¿vale? Jugador del Ajax, suplente 77 de potencial Labiat 86 Palacios Que es uno de los grandes fichajes Del equipo de esta temporada Que Palacios, que bueno, que viene como suplente Pero yo creo que en un futuro podría llegar a ser titular Bueno, o no, ¿eh? Porque De Jong tiene 90 de potencial Vers tiene 87 Y Van de Beek tiene 86 Bueno, Palacios si no llega a ser titular Será un suplente importante, seguro Y arriba, pues bueno Tenemos por la izquierda a Van D Jugador del Ajax 84 de potencial Tiene poca media Pero bueno, habrá que entrenarlo Tenemos a Kasper Dolberg Jugador conocido por nosotros ya Lo hemos usado Muchos años en modo carrera 84 de potencial Tiene este año Y bueno, pues ahí se va a mantener como delantero suplente Y por la derecha tenemos a Stengs Jugador que jugaba en el AZ Alkmar Si no me equivoco Que fichamos Es una de las jóvenes promesas holandesas Que decía antes, ¿no? Tiene 73 de media Ahora mismo tiene poco Pero tiene 86 de potencial Cosa que está bastante bien Y bueno, pues es un fichaje Más para futuro que para presente Pero bueno Había que fichar algo Había que fichar algo Porque teníamos Un ataque suplente bastante, bastante flojo Y de hecho tenemos un equipo suplente Que es bastante flojo La verdad Pero bueno, a ver Hay que tener en cuenta Que no vamos a competir En la primera división española Vamos a competir en la RDB Así que Es un equipo Suplente flojo Pero dentro de lo que cabe Yo diría que puede competir Prácticamente con cualquier equipo De la RDB Así que nada Este es nuestro opción titular Ese es nuestro 11 suplente ¿Qué más podemos hacer En este día de hoy? Donde cabremos el mercado Pues podemos hacer poca cosa Porque como veis Tenemos pocos reservas ya Los reservas empiezan A partir del 24 Ya sabéis Tenemos Los tenemos todos transferibles Porque ninguno tiene buen potencial ¿Vale? Así que bueno Son 6 jugadores, ¿no? Son 6 jugadores transferibles Y bueno Con la suma de todos ellos No sé si llegaremos A lo mejor a 5 millones Tirando por lo alto Así que tiene pinta De que no vamos a hacer Ninguna incorporación más Además de eso Tenemos abierto ya el filial Y poco más Tenemos un ojeador perfecto Holandés Lo hemos mandado a Holanda Está todo perfecto Así que nada Vamos a comenzar Comenzamos la RDB Viz contra el Heracles En casa Pues vamos con el equipo titular Oye Hay que empezar Hay que empezar fuertes Hay que empezar fuertes Vamos allá Vamos a ver Cómo Funciona el equipo Vamos a ver Si goleamos al Heracles Si ganamos Cómodamente Si nos cuesta ganar Al Heracles No lo sé No sé qué va a pasar De momento marca Dusan Tadich Marca el segundo Ziyech Vale Parece que va a ser Un partido cómodo Ziyech al tercero Vale Vale Los grandes rivales De la liga Ya sabéis El PSV El Feyenoord Y yo diría Que poco más Yo diría que poco más PSV y Feyenoord Yo diría que son Los dos rivales Así más fuertes Es la primera vez Que hago un motocarrera En Holanda Es la primera vez Yo creo en mi historia Yo creo que En Youtube seguro Pero es que yo creo Que ni siquiera Yo por mi cuenta He hecho nunca Modocarrera en Holanda Pero es que el Ajax Tío es el equipo de moda Es la revelación de Europa Y creo que había Que hacer una serie Con el Ajax Tío De hecho os ha gustado Bastante el primer episodio Y espero que este Os guste mucho también El objetivo No es ganar la Redivis Ni mucho menos El objetivo Es ganar la Champions Lo que pasa que claro Esto va a ser un proceso De De varias temporadas Esto de De una temporada a otra No vamos a ganar la Champions Vale Esto Esto va a llevar Va a llevar su tiempo Vale Va a llevar su tiempo A ganar la Champions Es una competición Difícil Una competición muy difícil Y con el Ajax No tenemos un gran equipo Esto no es la vida real Vale Que Puedes dar la sorpresa Aquí Muy complicado Dar la sorpresa A doble partido Nos gana Cualquier potencia Cualquier potencia europea Nos gana A doble partido Vale El Madrid El Barça City PSG Bayern de Múnich No sé United Incluso Nos podría ganar A doble partido Hay que ir con calma Hay que ir trabajando bien Vale Hay que trabajar bien la cantera Sobre todo Que es algo que el Ajax Pues evidentemente utiliza muchísimo Y a partir de ahí Pues hay que ir viendo Que podemos hacer Hemos avanzado una semana Y no ha pasado absolutamente nada Me parece correcto No ha llegado ninguna oferta Tío Pues nada Nos avanzamos Vamos a simular contra el VVV Venlo Esta segunda jornada De Redivis Fuera de casa Primer partido Fuera de casa Oficial Alguno en pretemporada Hemos tenido Pero oficial Es el primero Fuera de casa Y vamos a ver Que nos depara Este partido Marca Neres Marca Neres Empezamos ganando Me parece Muy bien Me parece perfecto Sale Stens Sale Dolberg Un segundo gol aquí Para cerrar Un segundo gol De Neres Bueno, bueno, bueno Pero que pasa aquí Pero que está pasando aquí Que buen comienzo Es un buen comienzo 4-0 0-2 Oye Es un buen comienzo El Ari Divis Está bastante bien Vale Seguimos con los entrenos Bueno Ahí veis los jugadores Están entrenando Sauri Bustos Dolberg Vers Y Sur Aunque hay más jugadores Que podría entrenar Hay muchísimos jugadores Para entrenar Es que están entrenando Esos Pero hay que entrenar A Magallan Hay que entrenar A Kelly Hay que entrenar A Palacios Hay que entrenar A Stens Y hay que entrenar A Van D Son muchos Son bastantes Vale Van a llegar Muchos informes Porque he puesto He puesto Para buscar Más jugadores Prometedores Vale Yo he buscado Yo he buscado Una larga lista De jugadores Con 86 mínimo De potencial Pero bueno Aquí pueden llegar Pues jugadores Con 85 84 83 de potencial Que igual Pueden ser interesantes De fichar Tenemos oferta Por ahí Tiene 3.900.000 Me parece bastante alta Tiene 3.500.000 De valor Yo pensaba Que iba a costar Bastante menos Vale Pues esto nos abre La posibilidad Quizá De fichar De fichar Un jugador Vale Porque El subnormal De la moto Da igual A la hora Que grabe Del día Que es que Siempre Vale Decía Puede ser interesante Fichar a un centrocampista Porque Son Tiene 32 años 77 de media La Viad Tiene 25 años Pero tiene 77 de potencial Que es Bastante flojo Y yo creo Que habría que fichar Un centrocampista Pero claro Para ello Primero hay que conseguir dinero Y si conseguimos dinero Con la venta de De jugadores Que hemos visto antes Si conseguimos dinero Con la venta de De LAN Que estamos negociando Ahora mismo Pues igual se podría hacer algo Con la venta de LAN Y la de 18 Quizá Quizá se podría llegar A fichar A algún centrocampista La cosa es que No podríamos Yo creo que no podríamos Fichar uno de los Centrocampistas Que yo tengo en lista Porque esos jugadores Son un poco más caros No hablamos de 14, 15 millones ¿No? Así que habría que tirar Por uno de estos De los ojeadores Por eso He estado ojeando A estos jugadores ¿Vale? Para saber que media tienen Y el potencial Si que tendría que mirarlo Pero bueno Van a aparecer por aquí Jugadores Y algunos Serán interesantes Espero En Nápoles Que quieras fichar Grimaldo No está a nuestro alcance Y aquí tenemos una oferta Por LAN Pro Con LAN Ah vale Que con LAN Tenemos dos ofertas Esto no lo había visto yo Mira ¿Sabes qué te digo? Que me voy a pedir Dos y medio A ver si cuela Si el juego me pone Dos y medio Pues vamos a probar Y aquí con este Vamos a pedir Dos y medio también Bueno el juego pone tres Venga vamos a probar tres Tío Vamos a probar tres Tío Vamos a arriesgar un poco A ver si A ver si es posible Sacar un poco más De dinero Por estos jugadores Tercera jornada De la Eredivis Estamos ya A 25 de agosto Estamos ya A 25 de agosto Es el último partido Antes de acabar el mercado Pues nada Pues vamos allá Tío Seguimos con nuestra Noce titular de momento Oye Si es un partido por semana No hay problema Cuando ya venga La Champions Cuando venga la Copa Cuando tengamos más De un partido de Liga por semana Pues entrarán en acción Los suplentes Pero vamos Los suplentes No creo que vayan a ser Demasiado importantes aquí Hablamos de que en Holanda Creo que solo hay una copa No sé si será partido único O doble partido Pero si es a partido único Y nos toca afuera Pues es probable Que lleguemos en una ronda Temprana Y nos olvidemos De la Copa de Holanda Y si nos olvidamos De la Copa de Holanda Ya solo nos quedaría La Champions Que la Champions Bueno pues tampoco Son tantos partidos Así que el equipo suplente Va a tener poca participación Y es por eso Que creo que hay que mejorar El titular Pero es que a ver Realmente mejorar el suplente También es importante Porque si se lesiona A jugadores titulares Al final los suplentes Son los que van a jugar En fin Es complicado Es complicado Dolber que sube A 78 de media Y nosotros que Seguimos recibiendo informes Muchos informes Voy a pasar por encima Ya está tío Voy a pasar por encima Y fuera Ya los borraré Ya los borraré Y no tenemos ningún mensaje De oferta Ni de nada Pues nada Vamos a seguir avanzando Nos vamos a meter ya En el último día Casi Mandukic Que ficha por el Madrid Y tenemos acuerdos Vale bien Acuerdo para la venta De Lampro 3 millones Vale Vamos a aceptar 18 4 y medio Y ojo Oferta por Matix De Ligt Ya lo hablamos Esto en el directo No hay ningún Jugador intransferible Eso sí Voy a pedir Cantidades altas Por Onana Por ejemplo Pedí 60 millones La Roma no pago Pues Onana se queda Por Neres O por Neres Yo creo que también Pedí 60 millones El PSG no pagó Pues Neres se queda ¿Cuánto tenemos que pedir Por Matix De Ligt? Hablamos De un jugador Que tiene potencial Máximo Como defensa central Si no me equivoco Es el defensa central Con más potencial De todo el juego Si no me equivoco Si no me equivoco Debería ser así ¿Vale? Si no me equivoco Debería ser así Estoy comprobándolo ¿Vale? Es junto con el Skriniar El jugador Con más potencial Del juego El defensa central Perdón Con más potencial Del juego Con 93 Y también Uno de los mejores Uno de los jugadores Con más potencial De todo el juego Si también Ya no solo como central Sino en todas las posiciones Ahora vamos a ver eso ¿Vale? Vamos a guardar primero Bueno no Espérate A ver ¿Cómo lo hacemos? Vamos a pedir ¿Cuánto pedimos? Me dice el juego 89 millones Yo creo que 100 Yo creo que la cantidad Es 100 Yo creo que la cantidad Es 100 Yo creo que la cantidad Es 100 90 de mínimo Yo creo que Nos tenemos que manejar En esas cantidades Con del I Con eso Con eso evidentemente Ficharíamos un central Para el equipo Y el dinero restante Pues lo podríamos aprovechar Para otras posiciones ¿Vale? Eso por un lado Y ahora vamos a negociar Con Eiting Para intentar llegar A 5 millones En esa venta ¿Vale? Que son 500 mil más Que oye Parece que no Pero se nota Con el Madrid No se va a notar Pero con el Ajax Si Con el Ajax Si tenemos bastante Menos presupuesto Pues si que se nota Ese medio millón más Así que vamos a negociar Por Eiting A ver si es posible A ver si es posible Sacarle medio millón más Al Mainz Le he dado Os juro que le he dado Para abajo dos veces Pero se ha quedado pillado Menos mal que guardo Menos mal que guardo ¿Veis? ¿Por qué guardas? Pues por cosas como esta Tío Le he dado para abajo dos veces Y se ha quedado pillado No ha bajado Y Pues nada Pues Pues he rechazado sin querer ¿Qué pasa? Que hemos guardado Y tenemos ahora La posibilidad De volver a negociar Con el jugador Bueno Es que antes no hemos llegado Ni a negociar En serio tío Le he dado Le he dado dos veces Tío No sé Le he dado dos veces Y se ha quedado ahí Como pillado Vale Vamos a negociar el acuerdo Son cuatro y medio Los que ofrecen Creo que se puede llegar a cinco Vale Llegamos a cinco ¿O qué? A ver tío Porque estoy liando Una importante Madre mía Cinco ¿Por qué no pagáis Los cinco directamente Tío? No lo sé Vale Acepta los cinco Cosa que Creo que era evidente Que iba a pasar Y vamos a continuar ¿Qué pasará con The League? No lo sé No lo sé Pero quizás Es que vender a The League Por cien millones Es algo que ayuda Al equipo muchísimo Y es algo que Va a beneficiar al equipo Un millón novecientos cincuenta Vamos a esperar A ver cuánto quiere pagar El otro equipo Si el otro equipo paga más Lo vendemos al otro equipo Y ya está He encontrado Cuanto podía en Bélgica No, no me interesa esto Me interesa esto Vale, Defensa y Justicia Paga dos millones Pues dos millones Dos millones Y a esta gente No sé Vamos a negociar el acuerdo Para que paguen dos millones Tío Vamos a negociar Para que paguen dos millones Porque a ver si va a rechazar Irse a un equipo Pues Tiene la posibilidad De irse al otro Es que no entiendo Tío Un millón novecientos cincuenta Vamos a ver Si te pido dos millones Tío Va a aceptar seguro Va a aceptar seguro Lo que no sé Porque no ofrece Directamente los dos millones Todo lo que se puede ahorrar Entiendo que Se lo quiera ahorrar el juego Vale, pues tenemos ahora mismo Varias Posiblemente cerradas Dos millones por aquí Otros tres por aquí Cinco por aquí De Aitin Y con The League Que bueno A ver a cuánto podemos llegar Pero se podría incluso llegar A cien millones No me parecería una locura Que aceptase A mí no me parecería Para nada Una locura Que aceptase Hablamos de un jugador Que tiene 84 de media Que tiene 18 años Y que tiene el mayor potencial De defensa central En el juego No, lo veo Una locura Aitin vendido Por cinco millones Perfecto Y ahora oferta Por Masauri Del Benfica Mucho más Hay que pagar mucho más Por este jugador No es el mejor Lateral Tiene 82 de potencial Que no es nada Del otro mundo Pero Pero hay que pagar Mucho más 12 millones solo Me parece muy poco Tiene 9 de valor Le voy a pedir 30 Sinceramente Sinceramente Le voy a pedir 30 A mí me parece Que habría que pagar Mínimo Mínimo 25 millones Por este jugador El doble Mínimo Hablamos del mínimo De ese valor Vale Tenemos 4 millones Con eso no se puede hacer nada Hay que seguir esperando A ver si vendemos Cuatro mensajes Pues pensaba que esto Iba a ser de De The League Pero de momento Lo de The League No se rompe Vale El Ange se rompe Con defensa y justicia Porque se quiere ir A el otro equipo Hemos hecho bien En negociar 2 millones Con el otro equipo Vale 1.400.000 que nos llevamos Y de aquí 3 millones al Huddersfield 2.200.000 que nos llevamos Y el Benfica Que no quiere pagar O no puede pagar 30 millones por Masauri Bueno 30 o 25 Vale Presupuesto Con estas ventas 7.900.000 No está mal Pero no es suficiente Para fichar Un jugador De los que tenemos en lista Podría ser suficiente Para fichar A uno de estos jugadores Que quizá tiene Un poco menos de potencial Pues podría servir Podría servir Pero habría que mirar Un poco las valoraciones También Porque este por ejemplo Tiene 63 de media Que sí que puede tener El potencial que quieras Pero con 63 de media Me solucionas poco Me solucionas poco 67 de media 68 68 69 Creo que buscamos Buscamos algo más 73 Mira 73 ya 73 ya Nos lo podemos ir pensando En chan 73 ya Nos lo podemos pensar Pero es que menos de eso Menos de eso Es que no lo fichan ¿Sabes? Los jugadores estos Que no tienen cara Tío Pueden tener el potencial Que quieran Que yo no los voy a fichar Tío No me apetece Tener un jugador ahí Que no tiene la cara En el juego 70 Dejad de ponerme Jugadores sin cara Por favor Esto he estado echando Antes muchísimos jugadores Así Bueno no parece que No parece que haya Que haya mucho más Es en chan O nada ¿No? Que oye Pues podría ser en chan No habría ningún problema Estos jugadores Por cierto Son jugadores Que acaban con trato Y por tanto Son más baratos ¿Vale? Estos jugadores que hay aquí Son jugadores prometedores Que acaban con trato Por lo que podría ficharlos Más baratos ahora O incluso Más baratos en el mercado De invierno De momento No vamos a durar Dos de presupuesto Así que no podemos Estar fichando promesas ¿Vale? Para sacar beneficios Lo que Necesitamos es un Centrocampista Con 7 millones De momento No hacemos nada Porque en chan No sé qué valor tiene No tengo ni idea Qué valor tienes en chan Vamos a entrar aquí A verlo Tiene de valor 6 millones Se podría llegar a fichar ¿Qué potencial tiene Este jugador? Es una buena pregunta Debería tener Más de 80 Que ya es un avance Ya es mejor De lo que tenemos 82 Tiene 82 de potencial Vale Es apto Es apto Es mejor Que los centrocampistas Que tenemos Que el avial Por ejemplo O que son Y se podría fichar Se podría fichar Este jugador Vamos a poner Al avial transferible Vale Vamos a poner Al avial transferible Y a unos malas Se podría traer Un jugador cedido Que es algo Que se comentó Me comentasteis mucho En el directo Al avial no se puede vender Pues toma ya Que bien Es que si se puede vender Es son Pero evidentemente Por eso vamos a sacar Mucho menos Son que además Acaba el contrato Uff Si llego a saber eso Lo pongo transferible Nada más empezar al mercado A ver Que se puede renovar Y eso Pero Uff Uff Problemas Problemas un poco ¿No? Vamos a seguir avanzando Porque lo de Lick Tampoco se sabe Que va a pasar A ver si ahora Van a pagar aquí 100 millones Y se lía 7 horas Seguimos avanzando Seguimos avanzando De momento No acepta Pero tampoco rechaza Es decir La negociación Sigue abierta La negociación Sigue abierta Y ojo Porque tenemos acuerdo Para la venta De Matix De Lick Primero son Primero son Y ahora veremos Qué pasa con De Lick Son Vamos a pedir 7.800.000 Por ejemplo Y que pague 6.400 6.400 de mínimo Me parece Una cantidad correcta El Wolves Que además El Wolves Es equipo Premier Y maneja Y ahora aquí Tenemos al Manchester United Que quiere pagar 90 millones Por Matix De Lick Es lo que digo Hay que vender jugadores Para progresar Como equipo No podemos Quedarnos con jugadores así A ver Si podemos quedarnos Con jugadores así Pero creo Creo que para que el equipo avance Necesitamos vender Vale Necesitamos vender Muy caro A De Lick Lo estamos vendiendo Muy caro Pero es el United El United maneja Y puede pagar eso Vamos He guardado ¿Verdad? Estaba aquí hablando Si, si He guardado Vale He guardado Vamos a negociar Y vamos a ver Cuanto está dispuesto A pagar el Manchester United Por Matix De Lick Necesitamos vender Vender a Matix De Lick Por 100 millones Es un avance Es una mejora Para el equipo Porque de esos 100 millones Que vamos a destinar 20 o 30 a un central Y el resto El resto Ya no solo para el equipo No solo para que el Ajax Sea más rico Sino para Seguir mejorando Otras posiciones Para seguir mejorando El equipo El resto del equipo De Lick 90 millones 100 Creo que pueden pagar 100 No, no ¿Cómo? Lo que quería era quitarle La cláusula de futuro Traspaso Le he dado a rechazar A ver A ver Negociamos otra vez Vale Negociamos otra vez De todas formas Había bajado Bueno a ver Había bajado Entre comillas No ha bajado La cuota de traspaso Ha metido una cláusula De futuro Traspaso Pero es que eso No queremos una cláusula De futuro Traspaso Es que no lo quiero Para nada Para nada Para nada Yo los beneficios Los quiero ahora Para mejorar el equipo Ahora No los quiero En cuatro temporadas Que vaya a vender El United De Lick Negociamos otra vez A ver Esa cláusula de futuro Traspaso Me da absolutamente igual No la quiero No la quiero Para nada Y parece que no van a pagar 100 millones Parece que no van a pagar 100 millones Pero vamos a intentar Acercarnos el máximo posible Me hace lo mismo A ver ¿Dónde tengo que entrar? Vale En hacer contra oferta Vale Eso me pasa por no leer Y querer ir rápido Vamos a insistir Con los 100 A ver Entiendo que ahora Ofrecerá otra cosa Vale Ofrece 91 200 Vale Yo te voy a bajar Entiendo que bajar a 98 Es bajar poco Voy a bajar a 96 He bajado 4 millones ¿Eh? Volvemos a negociar No hay problema Por eso hay que guardar Tío Porque si Hacen cosas raras Bueno La primera vez me he equivocado yo La segunda Hacen cosas raras Tío A ver Tú subes un poco Yo he bajado 4 millones Tío He bajado 4 millones Tú has subido 3 Bueno es que Primero Primero ha bajado Y me ha colado una cláusula De futuro de traspaso Y después me ha subido A 91 Es decir Me ha subido Un millón Realmente De su oferta inicial Y yo le bajo 4 Y rechaza En vez de seguir negociando Es que no lo entiendo No lo entiendo Me ofrece un millón más Yo le bajo 4 Y lo que hace Lo que hace Voy a pedir 97 Y lo que hace es Rechazar Tío 90 y medio A ver tío Que me está subiendo 300.000 ¿Sabes? Súbeme más tío 95 Igual es que no puede subir más 90 a 700 Vamos a ver Antes ha llegado 91 No me jodas 92 a 800 Y págalo Tío Mira si no pagan Es porque no pueden tío Pero es que antes Me han ofrecido 91 Porque antes 91 Ahora ofrece 90 a 700 No entiendo No entiendo No entiendo Si es que no quieren pagar más Si es que no pueden pagar más Si es que las negociaciones Están mal hechas Y eso seguro No sé tío No sé No sé No sé Vale Última negociación Ya aceptaremos Aceptaremos menos de 91 Porque parece que es que No pueden llegar a más Bueno sinceramente os digo No voy a negociarlo Sabemos Sabemos lo que van a pagar ¿Vale? Como mucho van a pagar Un millón más De lo que están ofreciendo Y desde aquí Pues os planteo Bueno os planteo Que me digáis en comentarios ¿Queréis que venda de Leaf O no? Yo creo que claramente Sí Creo que claramente sí Porque va a ser un avance Para el equipo Porque con la venta de Leaf Tenemos ahí 90 millones No son 100 Bueno son 90 millones Con los que reforzamos La defensa central Y podemos reforzar Otras posiciones del equipo Que en este momento Están muy Muy flojas Podemos mejorar la cantera Podemos hacer muchas cosas Con esos 90 millones de Leaf Y realmente Manteniendo el nivel Porque realmente ¿Cuánto nos puede costar Un central de 84? 30 millones Nos sobran 60 Nos sobran 60 millones Para seguir haciendo operaciones Y seguir mejorando Este equipo Así que nada Espero que os haya gustado Este episodio Quiero leerlo en comentarios A ver que opináis De la venta de Leaf Y nada más Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete al canal!